hola mis hermosos bienvenidos a otro nuevo vídeo de este tu canal super channel y como siempre te recuerdo si aún no te has suscrito al canal te invito a que te suscribas para que seas parte de esta hermosa familia la mujer de fuego olga dañón en el día de ayer asistió con su hija gaby a un partido de baloncesto donde uno de sus hijos jugaba y como toda madre dejó su voz en el juego veamos también qué fue lo que dijo acerca del coach que tal parece no está en estado de acuerdo con él esto me tiene bien estrés bueno pero si no bregan como tienen que bregan y el coach no hace lo que tiene que hacer porque están viendo lo que yo les voy a decir una cosa tú puedes tener un equipo bueno pero tú tienes un mal coach tú tienes un equipo bueno pero tú tienes un mal coach tú te fastidiaste entiende que te fastidiaste entonces nosotros hemos podido tener muchachos pues que juegan más o menos porque tampoco somos el mejor equipo de vez pero si tienes el morón este que dios mío que siempre está pendiente los únicos 6 a los únicos 5 que juegan no cambia más ninguno de la gana esto chequea de eso los blancos son nuestro equipo pero si tú no vamos vive como y los otros se están volviendo se están portando lo más bien mira esto es una pasadera de bola como si fuera miren y lo cogió el otro equipo que les digo es que mira mueves que yo te digo una cosa yo no puedo con esto yo a mí me da algo del corazón y aquello la metieron ahora la metieron de gola ya como al aire vamos vamos estoy quedando me ronca no puedo estar gritando tanto para que vienen los premios los nuestros que cantar bien brutal y le quitaron la bola de nuevo no les digo una cosa esto es una cosa bien mala yo en estos juegos me toque mente te digo una cuando no 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 y la lleva a falta de casi la mente vamos le han quitado la bola de nuevo señoras y señores esto esto no tiene nombre ir a ir a huacata y la metieron vieron que piense esto vamos ganando 46 a 32 pero faltan dos minutos y otro acuerdos ahí está nos fastidiamos coge ven señores con una cosa bien mala cuando uno viene a una de estos juegos de los muchachos ve entiende entonces que yo pierdo la voz aquí con este estrés que yo tengo yo pierdo la voz y me dicen porque tú estás gritando mi hijo jugó ahorita ahora lo sentaron y están jugando los otros ok pero no es eso es que a una cosa mire una cosa somos poquitos pero mire 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 d tenemos un problema los otros vinieron de atrás porque les digo una cosa estábamos ganando saben cuánto primero como 30 a 4 se duermen en las pajas como decimos en puerto rico y cuando te duermen en la paja cuando te duermen en la paja te fastidia cuando te duermen en la paja te fastidia porque te agarran y perdiste nos faltan otros mira vamos a descansar esto obviamente es un juego de colegios si tú no tienes un buen coach aunque tengas un buen equipo te vas a fastidiar ok y vamos a ver vamos a ver qué pasa aquí vieron volvieron a fallar de miren esto acuérdense que nosotros somos los blancos y los del uniforme negro aquello está miren están tirando a matar hoy salimos desmoralizados de aquí bueno yo quiero que sean positivos pero si el coach no hace lo que yo quisiera hacer cuánto 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 hasta que ganamos esto ganamos esto ganamos 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 ganamos